En el barrio La Carchimba se ha formado la corredera En el barrio La Carchimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Carchimba se ha formado la corredera En el barrio La Carchimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el cuarto de tula Me corrió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela En el cuarto de tula Me corrió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela En el cuarto de tula Me corrió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela En el cuarto de tula Me corrió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela En el cuarto de tula Me corrió cantera